Encuentran las calles de Caracas, Distrito Capital, acá las tenemos precisamente para que contrasten con aquellas informaciones que les llegan, Luis, a través de las plataformas digitales. Correcto, ahí están imágenes que dan cuenta de la tranquilidad, un escenario que anterior al día de ayer se hacía similar, es decir, en los comicios presidenciales del 28 de julio había una tranquilidad, en parte del día 29 también en la mañana había tranquilidad, igual que esta, pero después con los actos violentos del día 29 efectivamente se generó otro tipo de escenario. El día de hoy esta es la cara de Caracas a esta hora de la noche, justamente cuando son un poco más de las 7 y 50 minutos de la noche. Y hablando precisamente de Saray, del despeje de las vías en Caracas tras los actos vandálicos que ya denunciaban las autoridades en ese país, se hablaba también de la participación de la fuerza pública en distintos puntos del territorio caraqueño, retirando material dispeso por aceras, calles y avenidas, como producto de estas acciones de grupos violentos, desechos sólidos, a manera también de garantizar el libre tránsito y tranquilidad del pueblo venezolano. Y esta es precisamente la gráfica que muestra en este momento la capital de los venezolanos. Lo más importante que resaltamos a esta hora que denota lo que sucede ahora mismo en las calles es la voluntad directa y expresa del pueblo venezolano de no continuar con hechos como los denunciados anteriormente y de apostar por el civismo, por la paz. Y en este caso las imágenes así lo demuestran. De alguna manera es lo que ya habíamos visto este pasado 28 de julio con el acto de votación. Así lo demostraba también el pueblo venezolano yendo a dirimir sus diferencias en las urnas, en cada uno de los centros de votación. Se vivió de la misma manera como ven en pantalla y de esa forma les mostramos a esta hora cómo se encuentran las calles para que tengan la información directa y lo contraste con aquellas imágenes que probablemente estén girando a través de las plataformas digitales. Ya nos decía nuestra corresponsal que se están utilizando como forma de desinformación videos que pertenecen a otros momentos históricos de Venezuela y que por tanto buscan desvirtuar lo que sucede en el país. Y esta imagen que estamos viendo, amigos usuarios de Telesur, es una de las principales vías, arterias viales de Caracas, la avenida Miranda específicamente está llegando en este recorrido nuestro equipo de Telesur a ciertos lugares emblemáticos, precisamente en el este de Caracas, donde la oposición o las oposiciones en algún momento han tenido allí en esos espacios pues también algunas manifestaciones en el pasado, algunas violentas y precisamente allí es precisamente esta gráfica que estamos observando muy cerca de la Plaza Altamira, la Plaza del Obelisco, donde efectivamente podemos a través de estas imágenes demostrar la calma que existe en Caracas a esta hora. Recordamos también los organismos de seguridad ciudadana están activados para el despeje de vidas. Acá la Plaza Francia, Luis. Correcto, ahí está la Plaza Francia, efectivamente, donde en el momento en que se están dando estas imágenes hay tranquilidad, hay paz, hay calma y como decíamos anteriormente, Sara, los equipos de seguridad ciudadana activados en todo momento para poder brindar la calma y la seguridad tras los hechos vandálicos y esos grupos que actuaron violentamente en la ciudad capital. Ahí sigue haciendo el equipo de Telesur el recorrido para efectivamente mostrar en este momento cómo está la capital venezolana. Imágenes importantes porque tienen una connotación específica el lugar que le estamos mostrando, ¿verdad? La prensa internacional incluso acota en qué lugares específicamente se reúnen estos personajes que se dedican a realizar actos vandálicos que además supuestamente pertenecen a la extrema derecha. Lo han demostrado, lo han dicho, se ha demostrado y en ese sentido les mostramos para que puedan ver cómo se encuentra ahora mismo el lugar desde el cual supuestamente surgen. Son imágenes que surgen ahora mismo desde nuestra transmisión en vivo y en directo desde Caracas, Venezuela. Y con estas imágenes vamos a hacer...